¿Cuál fue el análisis que hicieron de la victoria y qué tienen para cambiar ahora? ¿Qué tal? Buen día. La balanza fue expositiva. Obviamente, si se analiza el partido con el resultado a favor, o sea, con los tres puntos, es más fácil y se trabaja después de la semana mejor. Fue un partido de inicio de campeonato con mucha expectativa de los lados. Creo que el primer tiempo, por lo que en resumen personal, Quilmes salió con mucha presión, muchas ganas, por ahí nos dominó un poco en campo, pero creo que estuvimos bien, lo aguantamos las arremetidas que tuvieron bien, la localidad les jugó obviamente a favor y tuvieron un par de situaciones claras, pero creo que lo dominamos bien. Y en el segundo tiempo nos acomodamos, creo que agarramos segundas pelotas claves para posicionarnos y de ahí empezar a jugar. Creo que tuvimos un par de chances bastante claras. Y después, bueno, lo aguantamos con uno menos, después, bueno, Nacho, se iluminó esa jugada y fue el penal, pero creo que en líneas generales, como un primer partido, queda mucho por mejorar, pero creo que se hizo un buen partido, inteligente, y obviamente se consiguió el resultado, así que un saldo positivo. El viernes pasado, justamente, fue una pregunta para Diego, en cuanto a tu posición, que vos participabas más como un pase de salida y tal vez quedabas un poco al lado del juego. Particularmente, ¿cómo te sentís más cómodo, más adentro de la cancha, más participando en el juego, o justamente como estás jugando, prácticamente mitad de cancha, como un pase de inicio? Sí, es lo que me pide Diego, que trate, por ahí, acompañar a Pomelo, a Diego, en la marca, la recuperación, de estar bien parado, de no dejar el golpe en el medio, y también, obviamente, tratar de asociarme con el Gato, con Maxi, tratar de dar la pelota a ellos para que creen la jugada de ataque. Facundo, bueno, se lo preguntábamos también a Lucho, a Lucho Pasternik, que la versión del segundo tiempo de Nubles es la versión que ustedes quieren, tanto el técnico como ustedes, dentro del campo de juego, tenencia de pelota, esas transiciones rápidas, presión ahogante ante la salida también, ofensivo, obviamente. Sí, es lo que buscamos, porque también nos sentimos más cómodos jugando de esa manera. Creo, como decía antes, por ahí nos posicionamos un par de metros más adelante, presionamos un poco más, recuperamos un poco más arriba, y bueno, con el pie y la calidad de los jugadores que hay de mitad de cancha para adelante, teniendo la pelota, creo que los espacios aparecen y se hace más fácil. Y bueno, obviamente esa es la idea, y como te decía, es la primera fecha y tenemos que mejorar. Hablabas antes de la posición que te pide el técnico en cancha, ¿te sentís cómodo en esa posición o preferirías otra? No, siempre jugué ahí, desde chico, en la mitad de la cancha, y lo que trato de hacer es darle una mano en la parte defensiva a Diego, o el que toque, con el que me toque jugar, y después obviamente en ataque, tratar de hacer, decir, jugar el balón y, digamos, el que le llegue a los pies a los demás adelante. Facundo, ¿preocupa la poca efectividad que tiene el equipo? Más allá de que se ganó el partido, crearon varias situaciones, las cuales podría haber ido uno a cero antes, o haberlo liquidado también el partido mucho antes. ¿Les preocupa, lo trabajan, lo charlan con el técnico? Sí, no preocupa, o sea, lo importante, a mi parecer, es tratar de generarlas. En algún momento las concretaremos y, obviamente, el segundo gol tranquiliza y, digamos, alivia un poco en el trámite del partido, pero lo importante yo creo que es crearlas. Después, bueno, los delanteros tratarán, obviamente, de concretarlas, de hacer los goles, pero yo creo que creando las situaciones, tarde o temprano, después los goles van a llegar. Comentaste que hubo un cambio abrupto entre el primer tiempo y el segundo en cuanto a la estrategia del partido. Te quiero preguntar más, Diego, ¿qué es lo que propone desde el arranque? ¿Un equipo más horizontal o que suponga partir la segunda pelota? No, lo que pasa es que lo que pasó fue que por ahí Quilmes salió con mucha intensidad, con mucha presión, no había espacios en el medio, por ahí perdíamos un par de segundas pelotas, entonces por ahí eso nos hizo retroceder un poco y no jugar tan fluido como se vio en el segundo tiempo. El rival juega y, bueno, nos tuvimos que adaptar y en el entretiempo hablamos, cambiamos un par de cosas y ahí creo que le encontramos un poco a la mano, nos paramos mejor, entonces ahí se dio el partido que queríamos, pero el primer tiempo por ahí fue más que nada la intensidad y las ganas que le metió Quilmes que nos complicó, entonces tuvimos que adaptarnos a la cancha. En la etapa final entró Matos y pareció que al menos hubo una referencia de área, alguien para tener en cuenta arriba. ¿Cómo lo pudiste ver? Ya lo conocés a él. ¿Qué les cambia a mi WC? Sí, a Mauro lo conozco, jugamos juntos en San Lorenzo. Bueno, no voy a descubrir nada, Mauro es un jugador de área que te da la referencia o te fija los centrales arriba, entonces, no salía clara por ahí, es una referencia para un pelotazo más que destino a él, digamos, que pueda aguantar la pelota y podamos salir del fondo. Y la verdad que entró bien, me gustó cómo jugó, así que ojalá sí así y se le dé el gol, que tuvo una clica. Ya se te facilita un poco más el trabajo, teniendo a Marcio Rodríguez, a Formica, a Moroso, los dos laterales, tanto goril como advíncula, que te pasan constantemente. Sí, es más fácil, obviamente, cuantas más alternativas de pase tenga, a uno le resulta más fácil jugar. Bueno, en el primer tiempo, por eso, no tuviste muchas alternativas de juego, la tenía más voz, te venía a presionar entre tres, en el segundo tiempo tuviste un poquito más de facilidad en tu trabajo. Sí, en el segundo tiempo fue distinto, por lo que te decía, por ahí había más espacio, la presión de Quilmes no fue tan alta, entonces aparecieron los huecos y por ahí encontré algún que otro pase que en el primer tiempo no. Y bueno, obviamente después, con la jerarquía de Maxi o de Joel o del gato Nacho se hace más fácil porque se hacen los espacios fácilmente y hay que dársela y que ellos inventen.